. Menak... contra... Stick! Menak, Stick! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Chao, chao, chao! ¡Vamos, chao! ¡Vamos, chao! ¡Vamos! ¡Vamos, chao! ¡Vamos! ¡Vamos, chao! ¡Vamos, chao! ¡Tres, dos, uno! Justo al instante porque soy elegante Tú eres un pony, yo soy un pura sangre Entiendes, caballón de paso estás horcado Y un caballón de carrera no miro a los costados Por eso es que ahora, rata, un día te golpea el palo Serás la piñata Por más que lo narras, soy la escoba No hay nadie que me barra No hay nadie que te barra cerdo Te barro yo de aquí Y al final no pido permiso Ni digo lo siento Tú podrías ser esto Pero hoy el vikingo saca el intestino El caramelo adentro Le estoy dando palos prim Yo soy la piñata Tú eres el stick Pero ten cuidado porque la rima Si es clásica le voy a dar más hostias Que si va con la mano de Fátima Claro, sé versátil Tú eres la mano de Fátima Pero yo el ojo iluminati Lo siento, hermano, por eso es que es capaz Por más que golpees el cuadro No hay una vida más Soy el Mario Lo siento, yo soy patógeno Te presento un hongo Este es alucinógeno Mi rap se respeta No como la policía Porque marco la Z Marca la Z Marca la Z Que me estás jodando, hombre Si solo eres un feca Y yo soy el doble Es enano como el Mario Pero yo soy el hombre Único que tiene un castillo Es Bowser Entonces tú no eres el enemigo, man Porque sabes que contigo voy a acabar Tú eres la policía Eso sí es verdad, chaval Pero Madrid es mi barrio Y aquí siempre es acá Es acá, aquí es el metiche En la policía odiamos Justo el del país del ceviche Bowser tiene un castillo Pero no tiene abichers Y solo se consola Recoleccionando biches Hermano, respeta El gueto me contó un secreto Que Meta trabaja de secreta ¡Ay! Trabajas de ternas Y en todos los países le decimos Poli de mierda Se ve que entrena Mi nombre no es Meta Pero es que su meta Es que llega a la mena Entonces me da pena Eres un puto tonto tía Le llamamos Rex Solo es un perro policía ¡Ótima! Y entonces que me cuentas Tete Si voy a tratarte como un juguete Te mato porque me apetece Puto paquete La poli va con porras ¡Mera va con porras! ¡Tiempo! 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 ¡Cabras sí! ¡Dámase cabrón! ¡Se vienen minutos! 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 ¡Toda la gente con la mano arriba! ¡La gente que está allá arriba también! ¡Conéctate en este momento! ¡Que este momento es único! ¡No se repite! ¡Así que mano arriba! ¡Mano 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 arriba! ¡Dale! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! Como dice Marlin, ¡Se, se, se! ¡Se lo damos en tres, dos, uno, uno! ¡Quieto! ¡Innachefe! Siempre con la mente total. Me estoy vacía. Hablando solo de tonterías. Me quería poner a entrenar con el stick un día. Pero pues que en YouTube stick rapeando. Y primo, no salí. ¡Ay! ¿Por qué será? Quizás que no llevas rapeando a diario. Yo lo hago extraordinario. El tío más viejo del escenario. La bestia se despertó. Y ahí seguía el dinosaurio. ¡Ay! Quizás fue eso mi pana. ¡Ay! Y ahora viene el menaki que te gana. ¡Ay! Yo en Perú perdí contra tu pana. ¡Ay! La espina que yo tengo de la piaca va en la cara. ¡No! Yo soy hijo del hack. Tú no eres ni pa' tanto. Es que eres demasiado pequeño en verdad. Si te miro de espalda, parecen acil sin crema solar. ¡Ay! Eso lo sé. A ver si puedes meterle e intentar hacer el nivel. ¿Por qué no viene esa paña que te pega muy bien el rapé? Con la cara de deforme y la nariz de Willy Niel. ¡Última! Ya lo sé, vicio. ¿Yo qué hago? Rap desde el principio. Lo que pasa es que llevan demasiados años con el vicio. Han perdido sus finales olvidando su principio. Con el vicio de los principios se nota. Porque a punta de principios me llevaría una copa. ¿Qué piensas que gana porque eres más alto y dio onda? Casir te llega a la cintura y te trata como su mascota. Maldito, la calcaste. Por eso es que ahora el freestyle no es un desastre. Es cierto. Behind, dos veces le ganaste y te menciona. ¿Tantos traumas le dejaste? ¿Qué piensas? ¿Dejas ir escupir? Por eso es que ahora yo compro mi rol. Yo del graffiti, DJ y aerosol. ¿De qué sirve el machete si perdiste el control? Incend in the brain. Mucho antes que este huevo nato se meta a este game. Muchos años atrás freestyle. Donde Menak se parecía chiquibay. Nosotros somos hip hopers. Al toque no entrenamos, reventamos los bloques. Por eso tú respeta. Porque siempre hay un bancuchi pa' todo un vendetta. Última. No hay venganza. No te alcanza. Te sobra talla. También la panza. Señor Menak, ¿cómo estás? Vengo de parte de Perú a confirmar la paternidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Yo soy el visitante? ¿Yo soy el visitante? ¿Yo soy el visitante? ¡Wow! Ahora sí. ¡Que viene la vuelta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Pero quieres poner el gira? ¡Dale, dale, dale! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡DJ! ¡DJ! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo dice Perú? Y se lo damos en 3, 2, 1. Vikingo innato, que yo sepa que los vikingos no se atemorizan con los gatos. Huevón, que hoy día no vino un menino, te vino un león. Un camaleón, es cierto que un camaleón, porque yo me adapto a cualquier situación. Estoy en mi ambiente, de acá todo es diferente. Yo soy origino, lo hice desde siempre y nadie me copia, pues conservo mi patente. Lo sabe el misionero, lo sabe la misión, hip hop por el mundo entero. Lo sabe en las cuatro ramas, tú eres más rapero, yo más hip hopper, ahí no me ganas. En calle decadente, mi incitante viene enfrente, yo soy hardcore, saco el guante y se lo saben en la frente. Es un camaleón evidente, se muda de piel dependiendo de quien tenga frente. Es una perra que me está soltando, si a ti ya te puede la avaricia. Los leones no le temen a los gatos, pero yo soy faraón y el faraón los acaricia. ¿Qué me estás contando tú, chaval? Me hablas de la paternidad. Tú eres mi padre, ¿verdad? Mi padre se fue a por tabaco y yo empecé a fumar. Venga, sabe que ahora estoy muy fuerte, hermano. Me habla de Ibai. ¡Vamos! Tómese al gimnasio, Ibai Casillano. 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 Te voy a dar un palizón, puto peruano. Te vas a ir con la bote. Joder, Casillano. Última. Joder, Casillano. No es una guerra de continentes, pero si quieres españoles contra peruanos, tu billete de avión es mi tarjeta regala. Diego, Diego. ¡Vamos! Madre mía, madre mía. ¡Mano arriba! ¡Fuerte ese ruido! Vamos con la tercera ronda, Micio, después de este momentazo. Así que por favor, Madrid, quiero silencio. Vamos con la ronda de Luz. Bueno. El profesor de Ibai. El maestro. Pero seguro, seguro que no es de baloncesto. Yo... morí con el alumno y luego maté al maestro. ¡Ay, por Dios, freestyle! ¿En qué lugar me deja esto? ¡Ey! Dos meses en el gimnasio. Solo para ser casi llano. La ironía de la vida, ¿no? El que criticaba a los formateros se muere por ser plano. Y hermano, ya sé que no soy alto. Detecto al típico. Que yo sepa el freestyle es de conceptos líricos, no de defectos físicos. Sí. Mira. Yo solo... Yo solo voy al gimnasio. Porque no solo para el cuerpo, sino para la mente y para el alma. También es bueno, hermano. Y... Yo prefiero estar sano de la mente que fuerte y plano. Pero el cerebro y el cuerpo los trabajamos. Entrenar es bueno, pero solo lo sabemos las personas que entrenamos. Ese estuvo más o menos mierda. Ya que no puso a la gente loca, solo a la man cuerda. Y yo no entreno nada. Solamente rapeo en la calle y con mi batería paro ebria. Pero mientras me alcoholizo, mis neuronas están haciendo calistenia. Están haciendo calistenia, pero es como la piba porque loco la deja a medias. Te arranco las costillas, te las junto con las piernas y compro esto de sticker, mi nueva man cuerda. Man cuerda, pero no ingresa capaz. Por eso es que te dejo en paz. Que hablas de man cuerda, que todo te pesa. Yo sé que la localía pesa, pero el talento más. Y claro que pesa el talento. Por eso este tiene ese cuerpo. Pesa el talento, yo ya lo sé primo. ¿Por qué te creen que peso casi 130 kilos? 130 kilos, 130 kilos. Lo dividimos y ahí sale su estilo. Por eso se mencionó, solo le queda hablar del físico, del cerebro. Se rindió. Que te calles, puto enano. Mira, me parece perfecto. Vente, Lobo. Que podemos comparar el cuerpo. Sí, esto es un cuerpo. Esto es de igual a igual y eso es de igual al resto. Igual al resto. Pero lo que repiten. Por eso es que Stick donde sea así compite. Vente, Lobo, para que Menak se quede en Twitter. Lobo, Misionero y Menak. Un trío de strippers. No, no es un trío de strippers. Un trillón de peruanos insultándome por Twitter. Pues mira, esta lección es simple. Stick pa' Perú. El Menak para Inter. Solo grita y no dice nada. Solo grita para forzar su clavada. ¿Estás criticando a la raza peruana? El del país, de Rodrigo Quesada. No, yo no insulto a ellos. Son mis hermanos y los quiero. Luego me arrepiento, Memo. Pues claro que grito. Los vikingos podemos. Si un dragón abre la boca, solo sabe escupir fuego. Última. Es un mensaje. Los vikingos gritan, pero no usan maquillaje. Yo, calladito, soy hardcore. Ni una actriz porno grita tanto. ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuidado! A la cuenta de... ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Menos! ¡Menos! Se lo lleva a Puerto Río para ti. ¡Menos! 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 ¡Menos!